¡Hola a todos gente! ¿Dónde estáis? ¡Soy MisterGero10! Y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, os traigo un vídeo bastante tocho Ya que ayer Aitorek organizó un torneo benéfico, ¿vale? Para conseguir dinero para el banco de alimentos Creo que lo he dicho bien, espero que sí, la verdad Hice un torneo benéfico donde invitó a todos los jugadores de Fall Guys De la comunidad hispanohablante, ¿vale? Estaba Bao, estaba Rodri, estaba Hugo Link Estaba el propio Aitorek, estaba Kala Vamos, estábamos todos los más viciados de Fall Guys de España, ¿vale? Pues resulta que Team Quiroro ganó el torneo Y no solo eso, sino que quedé primero del torneo MVP Y me van a traer una corona de Fall Guys Cuando me la traigan, ya os la enseñaré Porque creo que está muy, muy guapa En fin, os voy a traer una partida del torneo Donde consigo ganarla Es una partida bastante tocha, la verdad Es bastante guapa Porque, bueno, las partidas Pensar el tryhardismo que hay en las partidas Es una locura O sea, todo el mundo clasicándose en muy poco tiempo No sé, está muy guapo Jugar personalizada con gente buena Y imaginaos, gente, organizar un torneo con 60 personas Pero que las 60 personas que estén en la partida Tengan más de mil victorias Eh... Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Si este vídeo llega a 20.000 likes Organizo un torneo con todo el mundo Con más de mil victorias Y consigo juntar a 60 personas en la misma partida De hecho está 20.000 likes en este vídeo Y hacemos un torneo De los mejores del mundo en este juego Suscribíos al canal de YouTube Si es un nuevo Dale al botoncito rojo Y nos vemos en el próximo vídeo Disfrutad de la partida Chao, chao Estoy muteado No, no, no No, no Vale, eh... Si fallas, te quedas fuera Los covers igual tampoco Es que el final... Envira los comentarios y ponía que no tenía copyright El final es muy rando A ver Es muy rando Ojo, primera fila Vale, esa canción tiene copyright si la pones a tope sin que haya nada de fondo, ¿sabes? Vosotros salís muy bien Me están busteando uno de ellos Ojo, Sammer me ha busteado Hostia Ya, 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 ya me han tirado Vale Tengo la bola en la cerda Mala otra bola a mí Otra bola... Ha habido los últimos Vale Eh, la gallina esa como ha subido, ¿tú? Tu ruleta Tocho, eh Hay una gallina que ha hecho una cosa tocha, tío No me gustaría saberlo, la verdad Luego le hablas Luego... Hostias, ¿qué me he pasado volando, tú? ¿Para una vez que vuelo? No, no... Hostia, que casi me... Esto, tú Vale, vale No, yo me he estampado porque me ha salido lo de volar, ¿sabes? Y como no me esperaba que iba a salirme, pues me he chocado Hostia, tocho Joder Levanta, hombre Vale, ¿llego? Vale, estoy Estoy dentro Estoy dentro ¿Buena? No, yo no, eh Vale, sí, sí, sí Vale, Sofía está ¡Qué asco de prueba, eh! Me pongo muy nerviosa Estoy ¡Bien! ¡Bien, bien! Joder, el culto es alto, tío Que no va, tío Vale, los cuatro de Hitoric fuera ¿Los cuatro? No, 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 ojalá Tres, tres, sí Tres, tres Solo queda uno, queda uno, queda uno Tres, solo queda uno Vale, 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 vale ¿Qué está pasando? Tochísimo Decadencia del equipo de Hitoric al final del torneo, eh Bueno, pero igualmente las ganas, no sé cómo lo hacen En plan, llega uno y la gana ¿Qué? Nada, o sea, increíble Salgo el último, tío Yo también Yo salgo cuarta fila Yo salgo un segundo Yo quinta fila, ¿sabes? No sabía ni que existía esta fila, la verdad Pues porque no es montaña, tío Es de montaña Mala, mala el caja ¿Dorado? Nooo Aparta Vale, ¿Dorado otra vez? Me queda uno Mucha gente para los Dorados, eh Otro Dorado No, me da la bola No pasa nada, no pasa nada Estoy, yo Da tiempo, da tiempo Mira cómo se clasifican de rápido, loco Estoy Vale, bien No, yo no estoy, eh Yo estoy Estoy Te he visto a Alberto pasar, no sé ni cómo No, no Es eso, tío No, no, gente Sorry No pasa nada No pasa nada No pasa nada Del directo, así que nada Hola, chat No son Hitor, las, las Es un hijo de p*** Siempre pasa Oye, 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 bro, bro, bro Bro, pero, pero Muchacha, ¿De dónde sale? Que acaba de pasar No sé, pero Marina, por favor Family friendly Nooo ¿Te ha pasado? ¿Por qué me ha tirado para atrás? Sí, sí, no puede saltar ahí No puede saltar nunca ahí No, no, no Hay un bug De un viento Me he caído Me he caído A lo mejor yo no paso, eh Frustra muchísimo Estoy súper, súper atrás Tío, pero me pasa una cosa que No sé, que no me ha ido a pasar nunca, tío A mí me pasa siempre Siempre Eh, eh, tú El del equipo Del chaval este Intenta saltar Eh, eh, no, no No, he empezado al principio del todo No, no clasifico Que bug A mí también me ha pasado eso, eh A mí también me ha pasado eso Tío, me ha empujado, me ha empujado uno del equipo de Hugo, tío Yo creo que, yo creo que llego ¿Has empezado al principio, Rilis? He empezado al principio del todo Vale, yo estoy Vale, pues este era mi plan, creo Vale, guay, guay, guay Me ha lanzado F F Vale, equipo de Torek no hay nadie, no hay nadie en la final O sea, hemos conseguido dos puntos Dos puntos, estamos a uno Puede que toque ahora No, no, estoy al final, seguro Hostia, lo creo, ¿no? Tiene que ser final Eso pero Yo confío en vosotros, eh Hostia A ver Por favor, mismo equipo Por favor, por favor Rojo Azul, tío Nada Bueno, buena suerte A ver si uno O amarillo Eh Tengo el pingüino Intentánditárselo de las manos al amarillo Voy a por el pingüino este arriba Hostia Yo iba por ese también, tío Bro Me Parece, tío Hazard Vale, buena Yo creo que vais a Gigaron Vale, vale Nah Me he quedado fuera otra vez Cuidado, cuidado, bro Vale, bien, bien Vale Ojo Que mala suerte tienes De verdad Porque se me ha escapado Se me ha escapado saltando, tú Vale, tenemos un pingüin igualmente Intenta robárselo al amarillo Si no tienes esto, pero Eh, lo estoy intentando ¿Vale? Estoy intentando que no lo pillen El amarillo este, ¿vale? Nosotros estamos aquí luchando Nosotros ya casi Nosotros ya casi hemos ganado Así que Mira, vale Vale, le quita el pingüino al amarillo Le quita el pingüino al amarillo O sea Lo único que puedo hacer es eso Quitárselo, ¿vale? Ahora tenéis que intentar Hostia, se me ha escapado Se le va a caer, se le va a caer de las manos Vale, bien Vale, lo cogen en el azul A ver si lo cogen en el azul Buena, buena, buena Yo le debo Buena, vale, vale Está sumando, eh Está sumando Se ha alejado, se ha alejado mucho Y el otro también estaba sumando, eh El otro azul Vale, tocho, tocho Vale, vale, vale Perfecto, eh Bien De lujo Va, va, va Punto a gallina No te tires Se está cayendo Twitch entero, eh Ya, ya, no sé qué pasa No, pero no solo el chat Sino entero Que nadie No, no, no Ya, pero que estoy Que no puedo ayudaros en teoría Estoy intentando Yo qué sé No, no, no estás ayudando Simplemente estás yendo por el equipo Que más Malvado Pelea puño Pelea puño Pelea puño ¿Qué te pasa a ti, eh? ¿Qué? ¿Qué te pasa? Buah, qué chido Ojito, eh Vale Bien Buena O sea, chiganan dos personas ¿A quién se lo dan? Si eres del mismo equipo No O sea, no Si eres del mismo equipo Solo se lo dan a uno Ah, vale Se lo dan a tres puntos A cada uno de un equipo ¿No? Hostia montaña, dude Hostia montaña Dos primeros Vale, buena Vale, bien Yo estoy por en mi pi también, eh Estoy con tres puntos Vamos a ver si puedo, a ver si puedo ganarla Pillala, pillala, pillala Vale, salgo, salgo guay Ay No Joder, me ha dado la... Vale, bien Bueno, no, no, no Va bien, va bien ¿Este es Rodrigo? ¿Quién es? No, ese es Rodrigo No, ese es Rodrigo No, ese es uno de su equipo Vale Se puede, eh Mala pronunciada Se puede, sube, sube Cogele, cogele, cogele He ganado ¡No! 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 ¡Buena! ¡Buena! ¡Lets go! ¡A que me voy a ganar! ¡Una! ¡Lets go! ¡Uf! ¡Uf! ¡Una coño! ¡Increíble! ¡Vamos! ¡Vamos! Pensaba que habíamos perdido, tío Sí, sí, yo igual ¡Uf! 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 ¡Suscríbete al canal!